Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien Bueno, de hoy les voy a explicar el tema de Future in the past O futuro en el pasado El término suena un poco raro Pero, vamos a ver De que va el tema Tenemos por ejemplo Es usado para expresar una idea En el pasado que tu pensaste Por ejemplo Que pasaría en el futuro No importa si es correcto o no El futuro en el pasado Sigue las mismas reglas Que el futuro simple Pueden ocupar Was going to o were going to Para utilizarlo como un plan Y puede ser utilizado Para hacer predicciones acerca del futuro Ok, ahora Por ejemplo Tenemos aquí tres oraciones Yo escribí por ejemplo I was going to study at home But I lost my notebook Yo iba a estudiar en casa Pero perdí mi cuaderno She was going to learn english But she chose french Ella iba a estudiar inglés O ella iba a aprender inglés Pero Ella eligió francés Y we were going to play video games But the TV broke down Nosotros íbamos a jugar videojuegos Pero la televisión Se descompuso Ok Aquí por ejemplo Lo que quiero que se den cuenta Es que son cosas Que ustedes Creían que iban a pasar Pero que por alguna circunstancia No pasaron Ok Aquí por ejemplo Son cosas En un pasado Pero en algún momento No ocurrieron en su futuro Ok Ahora Tenemos por ejemplo Was O we're going to ¿Cuál es la estructura de los dos? Puede ser por ejemplo Primero Obviamente su sujeto Después el auxiliar was o were Si es singular Es was O si es plural Es were Por ejemplo I was You were He was She was It was We were O they were Ahora La frase going to Ok Y por último Su verbo En su forma simple Play Study Work Eat Try Cook Or sing Por ejemplo Yo les digo Yo iba a jugar Tú Ibas a estudiar Él Iba a trabajar Ella Iba a comer Eso O esto Iba a intentar Nosotros Ibamos a cocinar Y Ellos Iban a cantar Ok Son cosas Que se Planearon Pero por alguna Circunstancia Hecho No ocurrieron Ok Ahora Estamos aquí en ejercicio Que nos dice Comprese las oraciones En forma afirmativa Del future in the past Del futuro en pasado Aquí tenemos por ejemplo Seis oraciones Y En la parte del final Tenemos verbos Que están entre paréntesis Ok La idea es colocar Por ejemplo Ya sea Si es singular Su sujeto Was it were La frase Going to Y el verbo En su forma simple Por ejemplo El número uno sería Yo Una nueva computadora Tienen el verbo Que tendría que decir Yo iba a comprar Una nueva computadora Ok Luego la dos Los niños Sus abuelos El Hace El domingo pasado Perdón El domingo pasado Que sería Que los niños Iban A visitar A sus abuelos El domingo pasado Luego En la tres Mi papá Iba a trabajar El viernes pasado Cuatro Alfred Se iba a reunir Con sus amigos Esta noche Marta y Carol Iban a venir A la fiesta Y Sofía Iba a ganar El torneo Ok Ok Esas se supone Que son las oraciones Correctas Ahora vamos a revisar Cómo se escribirían De forma adecuada Por ejemplo Sería Número uno I was going to buy A new computer Yo iba a comprar Una nueva computadora Children Were going to study Their grandparents Last Sunday My father Was going to work Last Friday Mi padre Iba a trabajar El viernes pasado Alfred Alfred was going to meet His friends tonight Alfred iba a reunirse Con sus amigos Esta noche Marta y Carol Are going Aquí estaba el perdón Aquí yo me equivoqué Sería Were going to Come to the party Were going to Come to the party Y Sofía Was going to Win a tournament Ok Aquí nada más le agregan Aquí yo me equivoqué Es were Porque es plural Y es pasado Ok Yo lo que quiero que se den cuenta Es que es Was Singular Were Para sujetos plurales La frase Going to En todos Y el verbo En su forma simple Realmente el tema Es muy sencillo Ok Y ahora El último ejercicio Tenemos Diez oraciones Que es lo que van a hacer Van a colocarlas En future in the past Tienen la parte El final De las oraciones Los verbos Que están en amarillo Lo que tienen que hacer Es copiar las oraciones Y colocar Ya sea Wasi word Ya sea singular O plural Su sujeto La frase Going to Y el verbo Que está En la parte Del final De su oración Eso sería todo chicos Gracias por su atención Espero que se encuentren Muy bien Cuídense Nos vemos pronto Bye bye